Yo soy Jonadab Cabrera y esto es Central Informativo. La mañana de este martes 11 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en su radio de prensa matutina que su esposa, la poblana Beatriz Gutiérrez Müller, no está interesada en competir por la gubernatura de Puebla. Esto después de que diversas versiones periodísticas han afirmado que la investigadora de la UAP se postularía o se podría postular para candidata de Morena a la gubernatura de Puebla. Al respecto, López Obrador dijo que será la propia Beatriz Gutiérrez Müller quien aclare la situación y llegado el momento diga que no le interesa participar en la vida política. Los vecinos de la Junta Auxiliar de Venta Grande en Guauchinango hoy amanecieron con una triste noticia y además están muy molestos pues resulta que hubo un envenenamiento masivo a sus perros. En total fueron nueve cachorros los que resultaron envenenados y por supuesto perdieron la vida. Por más intentos que hicieron los vecinos de Venta Grande para salvarles la vida y llevarlos a las veterinarias, ya no se pudo hacer nada pues consumieron grandes cantidades de veneno. Además, de acuerdo con las versiones de los propios vecinos, alguien de muy mal corazón les puso carne de puerco con altas dosis de veneno por lo que ya era imposible hacer algo por ellos. Resulta que se desgajó un puente vehicular en el Boulevard Vicente Suárez justamente a la altura del segundo regimiento de la 25 Zona Militar. Algo muy curioso y poco común en la ciudad de Puebla porque esto difícilmente llega a suceder. Y personal del Ayuntamiento de Puebla y personal de Protección Civil Municipal así como de Infraestructura acudieron al lugar para realizar las obras. Rellenaron con piedras y con rocas este espacio que se desgajó y durante las maniobras se prohibió el tránsito para evitar algún accidente. Hoy en Periódico Central les informamos que los vendedores ambulantes encontraron una nueva forma de hacer negocios. Resulta que llegan con sus automóviles a estacionarse en los parquímetros y aprovechan las horas gratis para vender sus productos. Abren las cajuelas de sus automóviles y ahí aparecen todos los productos. Una vez que se acaba el tiempo límite y por lo que deben de pagar ellos se retiran y se van a otro punto del centro histórico donde se vuelven a estacionar para vender sus artículos. A tarde de este jueves 11 de octubre los diputados aprobaron por unanimidad una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito a fin de que los recursos abandonados en las cuentas bancarias por más de seis años pasen al Estado y también estos recursos sean utilizados para materia de seguridad pública y los diferentes programas. Entonces se traduciría en más cámaras de videovigilancia, en más patrullas y en más elementos de seguridad pública. Ahora la iniciativa estará en discusión en el Senado de la República. Yo soy Jonadab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a revisar nuestras redes sociales y a leer todo lo que ocurre en Puebla y en el país a través de Periódico Central y visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Hasta luego, buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias.